Todo se está desarrollando con absoluta normalidad, las mesas se pudieron, la apertura de las mesas fue en horario, así que realmente muy contenta de que se pueda desarrollar este día de elecciones en este clima de tanta cordialidad y paz. Es un momento muy especial del país, es una decisión muy importante. ¿Espera que el electorado se acerque más a votar en relación a la campaña, a la elección anterior? Yo creo que se va a dar un altísimo porcentaje de participación de todo el electorado. Realmente hay mucho compromiso ciudadano, es un momento histórico importante, así que nosotros estamos viendo que va a ser un día, una jornada de elecciones donde muchísima gente del padrón se va a acercar a votar y eso está muy bueno que suceda. También estamos viendo con mucho agrado la participación ya desde temprano de muchos jóvenes que se acercan a emitir su voto, también es un dato no menor que hay que resaltar porque también está mostrando esa formación ciudadana desde muy joven. ¿Aspiran al 80% que es histórico en la provincia? Esperemos que sí, hasta ahora el tiempo nos está acompañando, también eso creo que es importante. El hecho de que el gobierno de la provincia haya dispuesto también el transporte gratuito para todos los ciudadanos es otra herramienta fundamental que garantiza que las personas puedan llegar a la escuela donde votan, así que esperamos un porcentaje alto, sí. ¿Van a ser los resultados por la zona, en otro punto de la provincia? ¿Cómo va a ser su día? No, el día de acá vamos a transcurrir, de acá no verá, estamos recorriendo las distintas escuelas, después almorzaremos en familia y esperaremos el resultado acá, por supuesto. ¿Para qué hora considera que estarían? Y como son dos categorías las que se eligen hoy, es una elección que en el escrutinio de cada una de las mesas va a ser bastante rápido, así que esperamos que para las 9 de la noche más o menos ya podamos tener los resultados de los escrutinios provisorios. ¿Piensa que el obereño, el misionero, entendió el concepto de la boleta corta? Yo creo que sí, hemos trabajado mucho, se ha hecho mucha docencia, hemos tenido muy buena recepción por parte de los vecinos, una actitud de escucha muy importante, que también da muestra de una madurez política importante y sobre todo lo más importante es que cada uno de los ciudadanos se acerque a emitir su voto, que lo haga con absoluta libertad y que tengamos en cuenta que de eso se trata, esto de cuidar la democracia, de hacerlo con una participación activa por parte de todos.